muy buenas a todos amigos en este vídeo os voy a mostrar cómo conseguir el logro trofeo de caza que para ello vamos a necesitar cazar a cualquier animal durante la historia sí que es verdad que el logro trofeo en la descripción dice cazar pero realmente lo que tenemos que hacer es usar o bien la pistola contra él o el cuchillo también aprovecho para poneros en el vídeo donde encontrar las llaves que vamos a necesitar para abrir la puerta del demonio porque es justamente después donde vamos a hacer el logro o el trofeo no es necesario hacerlo aquí exactamente lo podemos hacer en cualquier momento de la historia pero bueno yo lo hice aquí por lo tanto os voy a aconsejar que lo hagáis aquí así es un logro trofeo menos que tenéis que estar buscando la primera de ellas va a ser en la casa de la derecha justamente a la derecha de la puerta del demonio estará abierta la verja podemos entrar y estará en un altar es la que estamos viendo en el vídeo cómo se coloca y la siguiente tendremos que avanzar durante la historia entrar en casa de luisa pasará algo dentro de esta casa y tendremos que huir para ello tendremos que encontrar unas llaves para acceder a una furgoneta pues dentro si le damos a examinar veremos un destornillador que este destornillador lo vamos a usar para abrir la puerta del altar donde vamos a encontrar la segunda llave que es justamente la que estáis viendo ahora mismo en el vídeo simplemente le dais a interactuar escogéis destornillador y automáticamente lo podemos abrir cogeremos la piedra que hay en el interior o la llave para la ranura que nos falta de la puerta del demonio iremos para allá y tendremos que colocarla en su posición original nada más hacer esto pues la puerta se nos va a abrir y justamente cuando entremos veremos un camino recto donde acabaremos con dos pájaros que están encima de un puente a ras de suelo no hay que mirar hacia arriba ahí lo estáis viendo en el vídeo vale simplemente con que disparemos a cualquiera de ellos dos ya nos saltará el logro trofeo y os lo aconsejo aquí por lo que os he dicho simplemente hacerlo porque no cuesta nada ya está de camino y es un logro trofeo menos que tenéis que estar buscando pues nada chicos espero que os haya gustado que os haya ayudado y nos vemos el siguiente vídeo chau chau